Importante noticia de última hora. Este es un sujeto acusado de ser pandillero. Aquí está el reporto, la publicación del ministro Gustavo Villatoro, compartido también por la PNC, la Policía Nacional Civil, y que fue encontrado en una urbanización llamada ya en San Salvador, Urbanización Buenos Aires, en San Salvador. Y bueno, estaba en una escuela, le descubrieron que entraba a una escuela o pertenecía a una escuela, pero también era parte de un grupo, de una estructura criminal de pandillas. Y estaba ahí tratando de convencer otra vez a los muchachos, a los que ya están tranquilos, porque ya todos aquellos que estaban acosando a los muchachos para que entraran a la pandilla, pues están presos. Los poquitos, mire este sujeto, los poquitos que quedan, ahí andan otra vez queriendo, por eso no debe terminar el régimen de sección, queriendo volver a armar su pandilla. Este sujeto se le descubrió que estaba tratando de convencer a muchachos para volver a hablar, a armar su pandilla. Oiga bien, es increíble, de verdad, para poder acabar con las pandillas es de seguir con el régimen de sección. No se puede bajar la guardia, padres también. Aconseje mucho a sus hijos, hable con sus hijos, que no vuelva a pasar esto, ya que se está combatiendo de forma directa y frontal. Ayuden también padres, padres de familia, ayuden con sus hijos, aconsejándolos. Pónganle los ejemplos, enseñenle los ejemplos de sus amigos que se crecieron, cómo están todos en la cárcel, los que terminaron muertos. Pónganle el ejemplo de cuál es el final de un sujeto que entra a una pandilla, a un grupo criminal. Lo que tienen que hacer es aconsejarlos y que los niños desde la casa ya sepan qué es lo bueno y lo malo y sepan también cómo actuar, que les enseñen principios morales a los niños. Así es de que, bueno, esta es una de las informaciones que hemos tenido en estos momentos. Lo repito, el nombre es Walter Giovanni Ramírez Amaya, alias Moreno, fue capturado porque se le descubrió que estaba en una escuela tratando de convencer muchachos de la escuela para unirse a su pandilla, pero bueno, lo bueno es que ya está detenido y que vaya a enfrentar la justicia. Nosotros continuamos.